Muy atentos y prestos a cualquier llamado estuvo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil durante el último fin de semana del mes de mayo con Puente Festivo, días en los que por fortuna no se presentaron emergencias de consideración. Iniciamos el sábado con un accidente de un vehículo, el cual se rueda y colisiona contra a fachar una casa ocasionando unos daños a un contador de gas natural. Afortunadamente en el sector reside uno de los operarios de una empresa de gas y él controla oportunamente la fuga. Llegamos al sitio, verificamos la situación, damos las recomendaciones. Igualmente el sábado sobre la vía San Gil-Barichara se presenta un incidente con un vehículo de carga, el cual llevaba una madera y uno de sus amarre falla ocasionando que la carga caiga sobre la carretera, afortunadamente sin ninguna lesión sobre transeúntes o otros actores viales. Para el día domingo no se presentó ninguna emergencia o actividad en el municipio que ameritara la presencia de las unidades bomberiles. El día lunes iniciamos con un accidente de tránsito en la vía hacia el aeropuerto donde dos motocicletas colisionan, dejando como resultado una persona con una posible fractura en una de sus falanges de una de sus extremidades. Luego realizamos el rescate de una boa constrictor sobre el sector de Unisan Gil, la cual se encontraba ahí en un árbol y pues la comunidad nos alerta, nos desplazamos al sitio, hacemos la recuperación de la especie para ser entregada a la autoridad ambiental. Ese mismo lunes 30 de mayo el grupo de socorro recibió el llamado de la comunidad en la Villa Olímpica, quienes informaron sobre un incendio vehicular. Un vehículo de carga que presenta al parecer un cortocircuito, afortunadamente el propietario o el conductor del vehículo se percata oportunamente de esta situación, logra controlar la misma, nosotros llegamos al sitio, hacemos la verificación, damos las recomendaciones y pues los daños son menores gracias a que el conductor o poseedor del vehículo se percata de estas situaciones. Igualmente el grupo de bomberos realizó durante el fin de semana el traslado de varios pacientes a los centros de salud del municipio debido a problemas en sus estados de salud.